Imparable la inseguridad, las escuelas siguen siendo el blanco de los amantes de lo ajeno, quienes buscan ingresar a los inmuebles para robarse principalmente las computadoras. De acuerdo al director de Educación Municipal, Manuela Seves, son varios los puntos rojos que se tienen detectados. Bueno, una es el Guadalupe Peralta, es una zona difícil, incluso se ha estado trabajando por parte del municipio, haciendo actividades diferentes para lógicamente buscar rehabilitar el tejido social ahí. Otra zona que siempre nos dicen es Palomino-Dena, que también es una zona difícil en la ciudad, y creo que esa es dos, y parte de acá lo que es la barranca, es urgente. Para evitar los robos y el vandalismo, realizan peticiones a la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Aguascalientes, quien aplica diversos operativos, sobre todo rondines de vigilancia, y así poder garantizar la seguridad de los niños, padres de familia y maestros. Rondines, hay pláticas, hay pláticas, entra la Dirección de Prevención del Delito con el licenciado Monreal, que es parte de la Secretaría, y el general Godínez nos da, autoriza al licenciado Monreal, para que haga pláticas de capacitación con los padres de familia, cómo hacer la prevención, que es la parte muy importante en esto. Destacó que hasta la fecha no se ha presentado ninguna situación de riesgo donde alumnos y personal educativo hayan sido afectados. Con las imágenes de Jesús Hernández, para mi ciudad, Claudia Cárdenas.